Bueno, estamos acá nuevamente en la abadía de Westminster. Hemos cruzado ya para seguir nuestro recorrido por Londres. ¿Qué tal si tenemos ahorita una ficha técnica del Big Ben? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto se inauguró? Vamos a verlo hacia el toque. Mira, chequea. Así que desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, tenemos este hermoso reloj, que es el reloj de cuatro caras más grande del mundo mundial aquí en Londres. Bueno, chisme escape, las últimas, las calentitas, que la muestra a continuación, así con todo lo que ha pasado en la semana en el mundillo del cine. Vamos a verlo. Esta muchacha no se queda tranquila ni dentro de un centro de rehabilitación. Por supuesto que hablamos de Leitzel Lohan, quien a pesar de estar finalmente internada en el Betty Ford Center, no se ha quedado de brazos cruzados y está pidiendo por todos los medios posibles, que no son muchos, de hecho, sé de paso, que la saquen de ahí y la reubiquen en otro lugar donde sepan atender mejor sus necesidades. Pobre chica, pobrecita. Solo 26 años y ya sabemos que esta historia no tendrá un final feliz. Con menos bulla por no estar trabajando en ningún taquillero proyecto, ni juntos ni separados, la parejita conformada por Robert Pattinson y Kristen Stewart se la siguen arreglando para ser captados una vez más por los paparazzi. Y es que esta mediática dupla ha sido fotografiada nuevamente antes de viajar juntos a Londres el fin de semana pasado, destino del cual partieron a Francia, donde pasaron el cumpleaños número 27 de Robert, mientras hacen tiempo para el Festival de Cannes 2013. Eso sí, muchos dicen que este viaje es el momento ideal para que Robert le pida la mano. ¿Será? ¿Qué tal? Estas son las últimas a las que solo tienes sin escape y comparte contigo. Ahora, ¿te gustaría ver material exclusivo de Rápidos y Furiosos 6? El lanzamiento fue aquí en Londres. Estamos en este mirador increíble. Miren estas imágenes, el cielo azul, parece que el clima nos está ayudando hoy día, aunque con Londres nunca se sabe. Puede arrancarse a llover en cualquier momento. Mientras preparamos ese material, vamos a comercial. No me cambies de canal, recién empezamos. Londres para ti en CineCamp. Vigan a mirar.